Buenos días, el día de hoy el organismo de investigación judicial desde la delegación regional de Alacuela, propiamente la unidad de estupefacientes en conjunto con el personal del programa regional antidrogas de Alacuela del Ministerio de Seguridad Pública, llevaron a cabo dos allanamientos en los sectores de Villa Bonita y Barrio San José, esto por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La investigación nace propiamente en el mes de septiembre del 2018, donde los agentes judiciales en conjunto con los personeros del Ministerio de Seguridad Pública llevan a cabo diversas diligencias como lo son vigilancias y compras controladas, donde determinan que los sospechosos venden estupefacientes en las inmediaciones de su casa de habitación. Dichos sospechosos, quienes responden a los apellidos de Torres Sánchez, de 18 años, nacionalidad costarricense, quien no cuenta con antecedentes penales, a su vez un masculino de nacionalidad nicaragüense, quien responde a los apellidos de Argenial Hernández, de 33 años, quien cuenta con antecedentes penales por agresión con arma. Dentro de las pesquisas llevadas a cabo en los allanamientos, se logró el decomiso de marihuana en diferentes denominaciones, como lo son plantas, capullos, picadura y dosis. A su vez, se logró ubicar utensilios de preparación y dinero en efectivo. Cabe mencionar que los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para el respectivo resolverlo.